La compañía de Boris Eichmann es un referente en el mundo del ballet contemporáneo ruso y es considerada una de las mejores compañías de danza rusas de la actualidad. ¿Y cómo respondieron a este tema? Yo siempre dije que sí. ¿Qué es lo que? Yo me entré en este medio, en el medio de los grandes y en el medio de la verdad. Otoño en San Petersburgo. Teatro Académico de Ballet Boris Eichmann. Día Mundial del Ballet en Perfil Arte. Estreno jueves 17 horas.